Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Miénteme Porque solo así podré saber si aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos dicen la verdad Miénteme Baby miénteme Que la mentira tiene patas cortas sé que mañana a mi lado volverás Yo quiero saber si esto no es una joda Quiero saber si esto va para más Miénteme 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 Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Miénteme Baile bonito Bien bonito Bien bonito U A Sociedad Salud Toca Toca, 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 goza la vida Traigan bebida pa' la movida Pa' los desvillosos En los giles no hay cabida Contando mucho dinero pa' la familia Yo me puse malicioso Es que la bella está bailando sabroso Un corte malandro Bien peligroso Más dulce que el grosso Más bella que la mina de un mafioso Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado, ni relojes Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pon el norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que el faro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti ¡Esa! ¡Epa! ¡Siempre la ley! ¡Bella! ¡Transparentemente bella! ¡Endiabladamente bella! ¡No se asoman las estrellas ni la luna! ¡Bella! ¡Desviadadamente bella! Mi diamante rubio bella ¡Sigue siempre así! ¡Directamente desde la capital del folclor! ¡Otra cosa! ¡Bella! ¡Bella! ¡Transparentemente bella! ¡Endiabladamente bella! ¡Endiabladamente bella! ¡No se asoman las estrellas ni la luna! ¡Bella! ¡La conciera! ¡La conciera! ¡Transparentemente bella! ¡Engilena! ¡Engilena! ¡Mi diamante rubio bella! ¡Sigue siempre así! ¡Casi! ¡Epa! Danico el único de este lado Junto al grupo primera Hecho en Bolivia a mano ¿Qué fue? ¡Casi!